Muy buenas, seguimos en Star Wars y a darle duro, continuamos Ojito, bueno, recordamos que llegamos a la nave, con lo cual estamos un poco, meh, de muñequillo, pero bueno, ahí vamos A ver, estamos en la nave, nos han dicho que descansemos Ok, ¿qué es esto? ¿Una guitarra? ¿Vamos a tocar la guitarra? ¿Sabemos? ¡Ojo! ¡Tócame el banjo! Pues toca No te pondrás a cantar, ¿no? Esa canción es mía De hace años Puedes ver el pasado de los objetos al tocarlos Sientes su historia Somos guays No muchos Jedi pueden hacerlo ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy Jedi Yo era Jedi ¡Hola! Pero ya no lo soy Antes sí, ahora no ¿Te conozco? No Pero conocí a tu maestro Yaro Tapal Un verdadero guardián de la república Era un héroe ¿Cómo perdiste la fuerza, muchacha? Verás Algo me sucedió durante la purga Sobreviví, pero Mi conexión con la fuerza está dañada Cuando medito si bajo la guardia Pierdo el control Es como volver a ese momento Cuando Sobreviviste, Carl Y no estás solo Nunca más Bueno, ya te lo contaré De momento sé que toco el banjo ¡Vámonos! ¡Ojo! No vayas tan lagueado que va a tope Es que tengo toco a tope gráficos Yo pa' que va a tope gráficos Venga ¡Ay! Dale caña ¿Vógano? Un Jedi que conocía Lo descubrió antes de la purga No lo encontrarás en ningún mapa ¿El imperio no sabe que este sitio existe? No Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿Nos escondemos aquí? Se acabó esconderse, Carl ¡Sompresa! ¿La estructura de ahí? Creo que esa cámara contiene la clave para restaurar la orden Jedi Pero Hace falta alguien poderoso con la fuerza para superarla Y como tú ya no eres Jedi ¿Me necesitáis a mí? Sé que no confías en mí Y yo tampoco sé si confío en ti Pero tenemos un enemigo en común Y una causa en común Te contaré más de mi plan cuando llegues a la cámara Mi causa es que no se te salgan los ojos de la cara Hasta entonces Aquí hay alguien que deberías conocer Que la fuerza te acompañe Y que nunca me abandone Ese bichejo que había ahí Cogemos una brinda Y la sozamos ¿Qué animalillo hay ahí a la izquierda? Es como un topillo Entonces busco a un Jedi Pero si ya hay uno ¿Para qué me necesitas ir? Bueno ¡Oh! ¡Ojo matojo a los bichejos! ¿Cómo corre, no? Bueno, ahora metemos un punto de habilidad Y eso ¿cómo se gestiona? Personalización Uh, podemos poner Chatarrero de braca Un peto Vamos a ir de chatarrero de braca, ¿no? Ajustes, ¿no? Habilidades Pulsa uno para freno Ok, ¿qué es este? Bien Y luego tenemos la espada láser Y ya está, ¿no? Bueno, pues de momento es lo que hay Unos pedazos lagartos, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué pasa, bichos? Venga, busquemos al Jedi Me vuelo parkourcito del bueno, ¿eh? Vale Ok No Vale Se me ha olvidado darle al... Uy, es verdad Tengo que cambiarme la tecla Bueno, pues después de moñar He visto que ya hay un sitio guay Saltamos aquí De aquí saltamos aquí Y aquí hemos llegado Después de moñar un rato Venga, va A meditar Hola Yo medito Punto de guardado Cal encontrará punto de guardado Durante su viaje Interactúa con ellos Para guardar tu progreso Perfecto Cal puede descansar Y gastar punto de habilidad Para conseguir nuevas habilidades En punto de guardado Perfecto Este es el árbol Descansar Tal Árbol de habilidades Tiene suficiente punto de habilidad Vale, pues pulsamos espacio O hacemos clic Lo que queramos Vale Usa el punto de habilidad Para aprender Tajo superior Pues ya está Venga, venga Que lo quiero Lo quiero aprender Vale Eh... Ok Que lo ha partido Por la mitad Niño Pues resulta Vale Pulsa F ¿No? Vale Ok 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 Pues ya iremos aprendiendo más Venga, descansa Vale, ya está Salda Salda aquí Venga Que lo tenemos Uff Que bien siente a meditar ¿Eh? A tope Vámonos What Oh Hola BD1 Soy Cal Eh... Sí, estoy bien Estoy buscando a alguien No, a ti no Estoy buscando a un Jedi Creo Espera ¿Conoces al Jedi? ¿Sabes algo? Eh, espera Ojo Bueno, pues el robotito que siempre tenemos Gracias Ahora va a ser BD No, 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 no Pero, pero, ¿por qué te me caes? ¿Con lo fácil que es esto, macho? Y lo que te líes Venga, sube para arriba Vale Venga Es la cámara que decías ir Dentro se supone que alguien espera Sí El pedazo lagarto ese que tenemos ahí Llámalo lagarto Juancho si quieres Nuevo objetivo añadido Vale Llega hasta la cámara Ok ¿Tiene que hacerlo al revés o qué? Venga, ya está Quita Quita Quítamelo Otra vez Que ya ha explorado Sí, ya ha explorado Vale, ya está Ya me ha dejado explorar Venga Vale Pues A ver Tenemos por ahí Tenemos por ahí Vamos por ahí ¡Oh! ¡Oh! O la lagarto Como escapa, eh Por cierto Hemos dicho que la F es Siento algo por ahí Lo golpe poderoso, ¿no? Ok Vale, lo tengo Vale, vale Creo que esto tiene pina de defenderse, ¿no? Es un bicho enorme ¿Qué vas a hacer? ¡Ojo! Vale, ya está Partido por la mitad Así soy yo Y ahora corre A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Venga Vamos, BD1 Que te sigo Venga, vamos ¡Hija! ¡Vámonos! ¡Qué grande es BD1, ¿no? ¿Cómo sabes que funcionaría? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Lo sabía Pues taca Pues sigamos Pero que estas plantas, macho Que no me dejan avanzar La Virgen Santa ¿Cómo creces? ¡Hop! ¡Hop! Me carga que hace BD1 ¿Qué sigo? Cuidado con eso No parece seguro Igual que en el desguace Vale, lo tenemos ¡Espera, BD1! ¡Ya voy! ¡Oh, sí! Pues creo que BD1 No sabe defenderse, ¿eh? Así entre tú y yo Quiero sacar la espada Para darle el leñazo fuerte Quiero darle Tu medidor de fuerza está vacío Inflija a mis amigos Para recargarlo ¡Ah, vale, claro! Vale, que ahora tengo medidor de fuerza Dale, dale No, no, vale No tengo medidor de fuerza Ok ¡Quieto, crack! ¡Caón, le estoy aprendiendo! Pero verás en cuanto controle esto Ok Párate un momentico Que paso Ahí lo tenemos Es un cerebrado como yo Espera ¿Te puedo ayudar? ¿Me dejas? ¿No? 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 Jejeje Vale Es como Wall-E Pero... En el futuro Bueno El conector está roto Pero... Creo que así podrás volver a andar Claro Un par de soldaduras Y ya está, hombre Y ya está Vale Prueba a ver Ojo Pues como hemos entrado No sé Hazte un poquito la idea A ver ¿Qué ponía por aquí? Personalizar la espada láser ¿Se puede personalizar la espada láser? Oh, qué grande, ¿no? A ver Color Azul o verde, ¿no? Vamos a poner la verde Emisor El emisor ¿Cuál es? Bueno, ahora veremos a ver Qué parte es De momento Vale Pues de momento No hemos desbloqueado mucho, ¿no? Solamente el color Bueno, pues tenemos color verde de la espada Por darle un tiento Un toque Ahí lo tenemos Un verde bosque Venga, vamos O verde moco Lo que tú quieras Venga Claro Pero me abren la puerta Que sí Ya estamos Para iluminar Para la espada Bueno Si es una linterna, niño Y todo Eso sí Cuidado con lo que tocas Con la linterna Que te lo cargas todo Vale Esas enredaderas Llevan a alguna parte Pues sigámoslas Sí, porque como no resistan Te vas a dar un piñote Del 15 Derecha o izquierda De izquierda Efectivamente Te vas a dar un piñote del 15 Muy rico Vamos a ver Si lo conseguimos ¿Vale? Se trata de Eso es Vale No sé como Como le echas a saltar a bandes Pero bueno Verás que Golpe Me va a dar esto ¡Uh! ¡Uh! Como lo sabía Sí Estoy bien ¡Uh! ¿Qué puedo volar? ¿Cómo van a curarte? ¿Un estimulante? ¿Cuántas sorpresas? Ya te digo Alas Tínchatelo Ahí vamos En todo el pechote Se atraviesa la ropa La atraviesa todo Gracias, pequeñín Claro que sí Vale Probemos otra vez Muy bien Por la culpa A curarse, ¿no? Vale Venga Sube a bordo ¿Se ha cansado de andar o qué? A ver Puede curar El estimulante de reglas Vale No sé cuántos tiene Pero No conozco droides Con mala memoria Vaya sentadas A ver A ver A ver A ver Capítulo Vale Comenzar bien Vengamos Vale Vale Ok Tampo la cuerda Con lo cual Pulsa La M Vale El mapa holográfico Correcto Llega hasta la cámara Nivel 2 Y nivel 1 Vale Pues estamos tal que aquí Con lo cual Tenemos que bajar Pasar por ahí Cruzar eso Ir por allí Subir por ahí Tal Y llegamos a Lo que viene a ser La nave En un momento Vale Hay que ir Por el lado izquierdo Entiendo Básicamente Que podíamos ir Por el lado derecho Quiero Ver que es esto Primero Un cofre A los Jedi Les importará Si nos llevamos algo ¡Hola! ¿Qué hemos encontrado? Mi son adquirido Vale Perfecto Es una parte de la espada La 6 Venga Sigamos para arriba Tenemos que ir allí Lo noto Pero vamos a tener que pasar Por donde se ¿Y el Frodo o no? ¿Puedo ir por aquí Enfrentarme a Frodo Bolsón? No llego todavía ¿No? No Tengo un salto Esto no voy a llegar Cojo un marsupial Ahí, ahí, eh ¿Por qué eres un marsupial? No lo sé Me lo acabo de inventar Me la he jugado ahí, eh Mirad, bifurcación ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Qué es eso? ¿Haces mapas De dónde hemos estado? Vale Bloqueado Disponible Ok Muy bien Perfecto No puedo llegar hasta allí Encontremos otro camino Vale Perfecto Por aquí no Por aquí tampoco Otra tilorina Esta es para subir allí Esta será No sé si me va a dar Para subir Lo mismo no Así que voy a saltar Del tirón ¡Vámonos! Por los pelos chaval Por los pelitos Y puedo ir para allá Y saltar por allí Por la liana ¿Y aquí qué hay? Interactual No sé si puedo llamar No lo hace eso Vale Por aquí hay Ojo Porque ha dado ¿Sí? Pues espérate Que te parto por la mitad Hombre Y a ti también Menuda trampa me acaban de hacer ¿Eh? Los bichos ¿Esto qué es ¿Esto qué es? R escanea No Estaba escaneando Dame un segundito Hombre Madre mía Cúrate niño Buenísimo Cúrate otra Por acá De uno Mucho mejor Venga Ah vale Y a la izquierda Son las curas Vale 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 Abajo a la izquierda La vida Es que lo tapo yo Espera Dame un segundo Ah por cierto Sí Ah vale 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 Ya lo tengo Ya lo tengo Eso es Perfecto Vale Claro es que os tapo mi vida Vamos a hacer una cosa Así ya no os tapo nada No quieto Ahí Venga Vamos en un momento La que se nos lía aquí Vale Podemos ir allí Y luego bajar allí abajo O podemos venir aquí Escanear Vale ¿Te has escaneado ya o qué? Vale ¿Pirateas esto? Venga Piratea PD1 Piratea Pero plantarle cara a ese bicho Qué valor Esto no hay que piratearlo Cuidado Perfecto Tiene cara de inofensivo Yo no me fiaba Pero tiene cara de inofensivo Vale Pues venga Vamos para abajo Esa es la buena Amazing Uff Puedo saltar Perfecto Ahora la trampa se la hemos hecho nosotros Escaneame esto crack O pirateamelo Lo que sea Un poco a un debate La se ha abierto para que entre Ah había algo dentro Claro que sí Un nuevo poncho Uy un nuevo poncho Banco de datos personalizado Mantis Mantis que es Ah mantis es la nave Uff Puedo ponerla de colorines Vamos a ponerla roja BD1 Ah Uff Que le podemos cambiar Bueno 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 BD1 De camuflaje Y el poncho Vea Ahora De blanco Para que Nos manchemos a lo gordo Ok A ver a ver A ver Que sí Has atacado a mí Punto de habilidad Esa es la buena Vale Que hacemos Que haces con la vida Que te reviento Como que no lo podemos cargar Niño Bueno 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 Sapillo Claro No lo podemos cargar Que también nos puedo poner pinos A ver Vente aquí crack También te digo Que nos come ahora mismo Venga vamos 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 Eres mío Eres Uy Que el boca me ha dado Venga Tú puedes No puedes No puedes No puedes No puedes Lo he intentado Pero no he podido Vale Como hemos pillado Podemos subir Un puntito De nivel Arbol de habilidades Vale Vamos a ir agresivos Vamos a meternos aquí Un poquito de agresividad Y voy a coger Que Carl Impulsa hacia adelante Y ataca al objetivo Salta durante El impulso Para pasar por encima Del objetivo Miradle que vamos a salir Aquí Corto Y saltar por encima Vale Pero también hace daño Perfecto Vale Vamos a ello La revancha Eso Madre mía Estoy esquivando Estoy esquivando Estoy esquivando Sí señor Esquiva Esquiva Eso es Esquiva De nuevo Vamos Venga Que va a ser nuestro Esquiva Ojo Que me ha dado pillado Esquiva 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 Tómate la cura Ojo No me he dejado Estimulante Vale vale Esquiva Esquiva Esa es la buena Esa es la buena Wuhuu Salte y dale Vale vale Esquiva 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 Puedes darle una Vámonos Dale 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 Vamos que no lo hemos cargado Niño Wuhuu Ahora si Píllale Lo que tenga que pillar Escanear Fuah De una Ya táctica actualizado Un ogodo Madre mía Con la lenguaca que tiene Niño El ogodo Increíble Ahí os lo leáis ¿Ves algo ahí dentro? Una marca moradita ¿Qué puede ser eso? ¿Por qué la toca sin mirarla? ¿What? Vamos a aprender a hacer Wallroom Vámonos Es difícil maestro Sí El camino es difícil Aunque parezca imposible Con perseverancia Y la fuerza de tu lado Podrás superar cualquier obstáculo Recorrerás cualquier senda Vamos Tienes que llegar hasta mí Vale Pues a ver Crack Otra vez Bien And Dollar ¿Y cómo quieres que llegue Crack? Otra vez Confía en ti Sí maestro Ah, espera, espera Que está aquí Venga, venga Venga, venga Estorpe Lo tengo, lo tengo Vale, ahora sí Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Va a quedar más bonito De una Lo tengo maestro Lo tengo Madre mía Mucho mal Que corro por la vida Con perseverancia Y la fuerza de mi lado Venga Vamos a correr por otro lado Venga Ahí Viki, 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 viki Uy, no he saltado Uy Maestro Casi la he liado de nuevo Pero perseveraré Vamos que tengamos que seguir bajando De una Bueno, pues después de dar toda la vuelta Se supone que esta puerta ya se puede abrir Que la hemos desbloqueado antes La cuestión es que puede Vale Se irá pasando por aquí, ¿no? Vale, hop No Uy, la Virgen Santa A ver Buenísima Pues ya está De una Hemos aprendido lo que necesitamos Para llegar aquí Para la cámara ancestral Cuidado, cuidado Relentízale que corre mucho ¿No puedo? Va, es que Claro, corre Pues claro Se nota que es puesta arriba también No hemos acabado aún Vale Seguro que habrías ganado Segurísimo Seguro Vale, vamos a guardar aquí Vamos a ver Que nos Repara el futuro Repara No Que nos depara el futuro A ver ¿Me escanea esto? Estoy mirando Cuando comprenda Ojo ¿Me escanea esto? Vale Las inscripciones Ok Pues al lío Vamos a ver Tocamos Y recordamos La antigua Ojo Bueno Más que recordar Hemos abierto la puerta Así de entre nosotros Para dentro Oito que estrecho ¿Eh? Ojo Ojo Qué guapo ¿No? Increíble Vámonos Bueno Eso es como lo de la estrella de la muerte ¿No? Arriba y demás Vamos a controlar el tiempo Espera, 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 espera Espera Esto Esto hay que investigarlo ¿Qué pasa Crack? ¿Qué pasa BD1? Llega hasta la cámara ¿Estás bien BD? Ojo Bien hecho Bien hecho Seas quien seas Has pasado la prueba que diseñé Y has accedido a la cámara y a esta grabación Uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide Soy el maestro Eno Córdoba Puede que no sepa tu nombre Eno de Córdoba El destino de la orden Jedi está en tus manos Este lugar, esta cámara es un templo sagrado Construido por una civilización desaparecida, los Cephon Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición Era el fin de todo Dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda Busca las tumbas ocultas de los tres sabios Y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cephon En este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje Ve al mundo natal de los Cephon Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta Buena suerte, Jedi Un acertijo Y que la fuerza me ayude también No solo que me acompañe, es que me ayude Estás flipando, ¿eh? Supongo que eras tú a quien tenía que conocer ¿Tú a ti? O sea, ¿por qué te sientas en el agua pudiéndote sentarte en la piedra? Sabes, llevo solo Mucho tiempo Sin metas Escondiéndome Eso no es vida No para un Jedi O un droide Es como dijo Sir Ya basta de esconderse Oye ¿Quieres conocer a unos amigos míos? Amigos ¿Pero no has dicho que estabas solo, colega? Destino desbloqueado Cephon Muy bien ¡Vámonos! ¡Woo! 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 ¡Vámonos! ¡Uf! Mira quién está aquí ¡No! ¡Ush! ¡Hoy de aquí! Espera, espera, espera Que saco Toma ¡Vámonos! ¿Hemos subido de nivel o qué? ¡Woo! ¡Vamos como me esquivas, eh! ¡Que soy un maestro Jedi! Bueno, no soy un maestro Pero vale Sí, efectivamente No soy un maestro Tengo la barra a tope, ¿no? ¿Cómo era? Claro, estoy probando Estoy probando ¡Rápido! Eso es Dale una Esquiva Rápido Dale otra Esquiva ¡Oh! ¡Madre mía! Increíble ¡Vámonos! Pero si le he dado Y lo sabe ¡Venga, hombre! ¡A la casa! ¡Fuu! Vale En serio, necesito un estimulante Sí, sí, dame uno Oye, pues esto Esto se le puede cortar el trecito No, pero se le empuja, ¿no? Bueno, está Bajo a la fuerza Y hace como la... ¿Qué hago con la vida? Vale Eso voy a subir Esto es Vale Pues aquí Llegamos a una puerta Que está cerrada Ah, no Espérate Que me escanea esto Eso es la estrella oscura De la muerte Amigo Se ve que los Cefo Tenían cierto interés En Yazomir Es extraño Que a una cultura Tan pacífica Como la suya Le fascinase Tanto Un lugar Tan Oscuro Bueno Yo he dicho que la estrella De la muerte Pero lo mismo no, ¿eh? Zazomir Zazomir Descubriendo Zazomir Ok Pues vayamos A Zazomir Uh Atajo desbloqueado Sí, señor Esa me buena Vale Le vamos a poner Sintonía con la fuerza Para poder Hacer luego más ataques Así que vamos a ello Vamos a empezar A aumentar la fuerza Fuerza máxima aumentado Me está esperando Deja de hacer el bonger Venga, va Estoy aquí Ya llegué Has pasado la prueba Pues claro ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo Hablemos dentro BD1 es un crack, ¿eh? BD1, este es Gris Hola, Gris ¿Qué es eso? Quita del sofá Quita, quita de mi sofá No, fuera de aquí Fuera Es BD1 Está conmigo Me da igual con quien estés ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no Espero que encontraras algo mejor que esté traído por ahí Cálmate, Gris Escucha Vamos, Cal La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos Con una lista de niños sensibles a la fuerza La nueva generación de Jedi ¡Lo sabía! ¡Oh, Cordoba, viejo loco! ¿Lo conocías? Sí Hace mucho tiempo Yo fui su aprendiz Cordoba era solitario Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano Un momento Un momento ¿Un holo qué? Un holocrón Contiene información solo accesible a los Jedi Espera Creo que tengo uno por aquí Ojo ¿Cómo sabe que es un holocrón? ¡Un cubilete! Usa la fuerza Y lo hace ¡Pam! Y lo estapa contra el suelo ¿Ondo? Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído Con esa lista de sensibles a la fuerza Podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio Vale, sin problema, por ella Solo que el holocrón está en la cámara Y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida Mira Antes de hacer nada Quiero saber algo ¿Por qué ya no eres una Jedi? ¡Buena pregunta! ¡Lo estaba deseando! Tuve una experiencia que Me cambió la perspectiva Así que Me cerré a la fuerza Pero quieres reconstruir la Orden Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio ¿Qué te pasó, muchacha? ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección Cal, mientras vivas siempre tendrás elección ¿Estás con nosotros? ¿Qué hacemos, BD1? Estoy bien Dazomir o Cepho Tú eliges Buena pregunta Dazomir o Cepho Banco de datos actualizado Comienza el viaje La reconstrucción de los Jedi Vale, esto es básicamente capítulo 1 La reconstrucción de los Jedi Misión número 2 Muy bien Estoy yendo ahí un poquito Para acceder a Cal Encontrar las tumbas de 3 sabios Cepho Con la ayuda de BD Cal embarcar un viaje Para construir la Orden Jedi Muy bien Vale Pues Correcto Correctísimo de la muerte Vale Pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí Aquí exactamente Antes de elegir dónde vamos En el siguiente capítulillo Pues veremos a ver dónde vamos Y qué hacemos con la vida Pero aquí Nos despedimos por hoy Pero si os ha gustado Y en el próximo más Cepho Planeta BD1 Cepho 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 Cepho